Y se despertaron nuevamente las polémicas con Cintia Fernández, fiel a su estilo la periodista, panelista, bailarina y conductora no deja de estar en el medio de las polémicas y esta vez Cintia recordó cuando grabó un video con elegante y la picante actitud de Tamara Baez, me salió a guardiar. La panelista de momento D contó que la pareja del artista la criticó sin conocerla, solo por haber trabajado con él. En medio de las versiones del distanciamiento que revoltean cerca a elegante y Tamara Baez, Cintia Fernández elogió al cantante y se refirió a su picante pareja. La panelista de momento D recordó cuando grabó un video con el cantante y confesó que Tamara la salió a bardear sin conocerla, solo por el hecho de haber estado trabajando con su pareja. Además sumó que reaccionó llamándola y llevándole tranquilidad, explicándole que nunca pasó nada, ni pasará nada entre ella y el artista. La verdad que hay que decirlo, si bien Tamara Baez es muy siluosa, Cintia Fernández y elegante estaban trabajando grabando un videoclip. Poco tenían que ver los celos de Tamara Baez en esa grabación. Pero ahora en el momento D le preguntaron a Cintia Fernández, ¿Qué pensás de elegante y Tamara? ¿De qué lado estás? Cintia Fernández dijo, Cuando grabé con él fue muy respetuoso, pero ella me salió a bardear rápido sin conocerme. Por este motivo yo estoy de su lado, pero igualmente no me gusta meterme en parejas ajenas. Sin dudas que Cintia Fernández quedó en medio de la polémica luego de grabar ese video con elegante. Ahora te queremos preguntar, ¿Qué pensás de Cintia Fernández revelando estos secretos luego de que haya pasado un tiempo? ¿Te parece que Cintia tuvo una mala actitud? ¿Te parece que está bien que tiene que contarlo? ¿Queremos leer tu comentario? También te pedimos por favor no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.